Lo que más nos llamó la atención yo creo es como la fuerza del proyecto, lo potente del proyecto. Yo soy director de cinco fundaciones, pero nada a mí me llegaba, todo eso me dejaba siempre inquieto. Néstor vivía en una colonia del pueblo, se empezó a acercar de monaguillo a ayudarme a la misa. Yo vi en Néstor el gusto por las cosas de Dios, quería ser sacerdote. Me dijo, quiero que me apoyes a irme al seminario. ¿Qué anhelaba yo? Que anduviera conmigo en el trabajo, que anduviera conmigo en las canchas de fútbol porque me gustó mucho el fútbol. Dije, no, sí está bien, sí te apoyo, pero tenía que comentar con ella porque no era decisión nada más mía. Yo no quería, yo le decía que estaba loco. Le decía, no, tú no vas a ir al seminario porque nosotros somos una gente humilde, nosotros no vamos a poder sostenerte en esa carrera. ¿Por qué Dios me lo quita si hay tanta gente rica? ¿Por qué no le da el pensamiento a esa, a otra persona que se lo lleve? Incluso le dije, ¿quieres desprender de nosotros por qué hijo? Dice, no mamá, es que yo quiero entrar al seminario. Yo soy albañil, algo en la construcción. La verdad no teníamos económicamente los medios para solventar ese gasto. Le dije, no te preocupes, yo voy a tirarle a trabajar más. A veces no venía ni a comer, que me rindiera más el dinero. Aquí él se ponía a estudiar, y venía de vacaciones, y qué vacaciones son esas siempre, es por estudiar, 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 estudiar. Yo lo ayudaba a veces porque a él le costaba mucho trabajo escribir, pero sí el empeño que le ponía todo, lo hacía mejor que los demás. Cuando se fue al seminario, mi marido se le escaseó a trabajo un mes, que me dijo él, voy a ir a sacar a Néstor del seminario. Se me rompió el corazón. Recuerdo que su mamá llegó a mi casa llorando. Entonces lo que nosotros organizamos fue salir a pedir por las calles para realizar una tómbola. Nos fue muy bien. Fue donde yo dije, Hermila, ponte las pilas a trabajar. Y sí, así empecé vendiendo tamales para sus colegiaturas. Me sacaba el puesto y con una vergüenza. Me daba vergüenza, ahorita ya no, ahorita siento orgullo de que mi señora me esté ayudando a sacar adelante a Néstor. No basta para los sacerdotes tener mucha vocación, sino que además se necesita de una sólida formación. Somos pasajeros en esta vida. La vida es muy corta. Hemos recibido mucho más de lo que yo esperé siempre. De alguna manera tenemos que devolver todo esto que nos han dado. En que teníamos que poder contribuir en la posibilidad de formar sacerdotes para el mundo entero. La opción de que hayan hombres que puedan formar más personas. O sea, creo que es un trabajo que tiene demasiada fuerza para el mundo. Le dieron un lunes para que viniera a decirnos que se iba a ir a Roma. Vino y le dije a mi hijo, yo esa oportunidad, ¿quién te la va a dar? Yo no te la quito. Vete. ¿Por qué quiero ser sacerdote? Para salvar almas. Y servir a esa cantidad de gente que no conozco, pero que conoceré. Y que me entregaría a servirlas. Pues entonces llegué a Roma. Donde encontré jóvenes de diferentes partes del mundo. En mi cuarto convivo con dos seminaristas. Uno de la Nigeria y uno del Vietnam. Encontrarme con todas estas personas que tienden hacia un mismo camino, que es la santidad. Tú dices, Señor, esta es la universalidad del que me habla el Evangelio. Ver que el profesor que te está enseñando sabe de su materia, domina su materia. Y que aparte te da ese privilegio de conocer y entrar en relación con el profesor. Es como un barco que se lanza hacia el mar. Y que tú dices, estoy seguro, porque sé que mi barco va por buena doctrina. Que me llevará a la verdad. Que me llevará a Jesucristo. Roma me habla de la fe. Vivir esta universalidad de la iglesia. Vivir esta cercanía con el Santo Padre. Yo pienso que esa es la parte más enriquecedora de esta experiencia. Escuchar al Papa Francisco. Estar en el centro del cristianismo. Pienso que eso te ayuda a enriquecer tu fe. Mi sueño es ejercer mi ministerio en Morelia. Mostrarme disponible con el obispo. Es decir, para lo que él quiera. Esperamos que venga pronto, con una gran ilusión de ser un buen sacerdote. Que Néstor venga con toda la enseñanza que traiga de allá de Roma. La traiga y la comparta aquí con sus compañeros y con el sacerdocio. Yo espero que cuando Néstor regrese sea un gran formador. Mi realidad diocesana no solamente es mi diócesis, mi México y basta, no. Sino que es mi diócesis, mi México y el mundo te abre un panorama genial. Esto más que una colaboración que una limosna, es una inversión. En este momento por lo que transita la iglesia, es una espléndida inversión que va a redituar mucho. Y nosotros estuvimos en la Universidad de Santa Cruz. Conocimos todas las instalaciones, terminé de impresionarme para bien de todo esto. Mi visita fue muy exhaustiva. Pedí revisar y ver. Conocer las piezas, conocer la biblioteca, conocer, o sea, recorrimos todo. Después de ver esto, creo que realmente uno necesita ayudar en este proyecto tan fuerte y tan potente. Por mi economía familiar y por mi realidad, estar aquí y vivir esta experiencia no sería posible. Yo estoy muy agradecido por las personas que me han apoyado, que han hecho posible que este sueño se inicie a ser realidad. Rezo por ellos y rezaré toda mi vida por ellos. Esto es perpetuo, pues. ¿Qué cosas puedes tener perpetuo aquí, en esta tierra? ¿Qué me va a dar la seguridad? No me va a dar nadie. La seguridad me la da el que está rezando por mí todos los días. Y que si Dios quiere, algún día los conoceré y les agradeceré personalmente. Además, nosotros siempre quisimos tener un hijo sacerdote. Y no lo tuvimos, entonces íbamos a adoptar uno. Es como bueno el concepto, digamos, de que en el fondo todos tenemos la posibilidad de dejar una huella en este punto y creo que esa es la mejor que podemos dejar. Gracias. 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 Gracias.